Vamos a volar desde Londres, hay un vuelo directo Londres-Chicago, en donde no piden pruebas de nada y todo el mundo va exento y todo el mundo puede respirar porque hay pura salud entre la conexión de Londres, donde está Sandrita Castrillón, y donde está nuestra casi diamante ejecutivo, una líder a la que también quiero y aprecio muchísimo. Para presentarla primero, ya saben que a mí, ya me conocen, soy cuentera de adagios y como hoy el tema es soltar el pasado, yo nada más quisiera que se queden con una frase que me gusta mucho. Si no sueltas el pasado, ¿con qué mano agarras el futuro? Yo nada más les digo, porque estamos ocupados a veces, ¡ay, cómo recuerdo mi casa, mi anterior patria! Porque vivía en otro, yo que vivo en España, ¡ay, cómo recuerdo! Y entonces, ¿con qué mano vas a asirte para el futuro? Es más, para el presente mismo. Así que ahí me dicen cuántas manos tienen y qué deciden soltar. Entro ahora sí de lleno, ya llegamos a Chicago, les fui haciendo la charla para que viajáramos juntos en un ultrasonico y llegáramos directamente a Illinois, donde ya nos espera muy sonriente, con sus gafas muy intelectuales, una próxima diamante ejecutivo, a la que también quiero mucho, conozco desde hace muchos años, en Chicago tuve la dicha de abrazarla, ya nos hemos abrazado mucho, y ella, bueno, ella me da clases también, María Trinidad González Solís, pero de cariño, Trini. ¡Bienvenida, mi querida Trini! ¿Cómo estás? Gracias, Mone, excelente, emocionada nuevamente de participar. Hace mucho tiempo, cuando me hice diamante, me invitaron a esta conferencia, y hoy nuevamente la sorpresa. Bueno, bendecida, porque no he llegado todavía al ejecutivo, estamos trabajando arduamente. ¡Arduamente, me consta! ¡Qué barba! Pero vamos a llegar. Pero vamos a llegar. No tengo duda de ello, Trini, y por ello también es que, yo dije, como en carne y salchichonería, voy a tener que sacar un ticket para ver si la señora me atiende, porque sé que está muy ocupada en Zooms, haciendo lo que tiene que hacer, porque familia Inmunotech, es verdad que nuestro trabajo es placentero, pero sí es un trabajo, es un trabajo diario de pasión, de entusiasmo. Oye, habrá días en donde pueden despertar y decir, hoy no estoy tan apasionado. No, pero a lo largo del día se dan cuerda y van a ver cómo esto es apasionante. Si no eres apasionado, te apasiona tu equipo, te apasiona lo que haces, te apasiona tu inmunocal. Y eso es Trini, todos los días trabajando arduamente, hombro a hombro, con Clau Rodríguez, también tu patrocinadora y diamante ejecutivo, en un equipazo total, un equipazo, una hermandad. Y yo, Trini, sé que hoy cierras un diamante más. ¡Ay, Dios mío! ¡Tesi en Perú! Y yo digo, bueno, a ver, para los que dicen, es que yo, no, pues ya saben, con esos lastres. No, pues es que yo vivo bien lejos. Y a mí me invitó Trini y vivo aquí en Michigan, Michigan, a una hora de Chicago. No, pero es que si no la veo, y Trini hoy cierra a una mujer en rango diamante en Perú. Así que, Trini, yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces has estado en Perú? Ninguna, ninguna. Algo importante es que eso nos dejó como experiencia. La pandemia del año pasado nos trajo nuevas habilidades, nuevas relaciones. Nos hizo ser hábiles en la tecnología y ponernos a trabajar desde la comodidad y la seguridad de nuestra casa y llegar a nivel internacional. Y eso se ha desarrollado y desatado un boom tremendo en Immunotech que nos da la certeza de que vamos con todo y por más. Eso. Yo me invito de nuevo. Estoy feliz porque el grupo está creciendo mucho, sin embargo, haría mal en colgarme méritos que no me merezco porque quien ha trabajado arduamente con ese equipo ha sido una líder que ahorita es oro pero que esperemos este mes sea diamante, que es Doris Gómez, una colombiana con un temple y una energía para trabajar tremenda. Quien fue a Perú y se movió por todo Perú, Ecuador y ha desarrollado ese equipo. Mi compromiso con Tessy, con Cephe, con Doris es solamente desde acá estarlas apoyando pero realmente el trabajo maravilloso lo han hecho ellas. Déjame preguntarte algo, porque hablamos de mérito cuando hablamos de trabajo físico pero muchas veces el trabajo físico no lo es todo, es poner nuestro radar en alto, es dejar nuestro pasado en el pasado, honrarlo, agradecerlo, gracias a él somos quienes hoy somos pero ahí se queda. Y muchas veces hacemos labor de ser conexión, de ser puente, porque mucha gente dice ¡Ay, qué chiste, tú ni participaste, tú ni has ido a Perú! No, pero ha sido conexión, así que tú en tu radar ampliaste tus horizontes y dijiste Doris, ¿cómo encuentras a Doris en tu vida? ¿Te puedo preguntar? Yo creo que mucha gente dice, a ver, yo quiero saber cómo se encuentran esos líderes que ya existen, ¿eh? Atentos porque mientras estamos hablando seguramente hay mucha gente ya conectada que es una gran líder. Claro, es algo maravilloso porque realmente no la traje yo tampoco la trajo un peruano que vive en Estados Unidos y hago conexión con Doris desde que la trajo y empezamos a trabajar, no se dio el trabajo al inicio como esperábamos pero la constancia, la perseverancia, la insistencia en ocasiones permite que el fruto se dé tarde o temprano. Así es de que el desistir no está en nuestro ADN tampoco y eso me encanta y bueno, creo que el apoyo para Doris, para todo el equipo lo han tenido aquí conmigo al 100% y sí, no es equipo que yo haya traído y esto es lo maravilloso de que nos permite desarrollar gente que venga más fuerte que nosotros con un potencial más grande que nosotros y que nos empuje hacia la cima. Todo eso es maravilloso, el plan de compensación, yo estoy súper enamorada. Hablando del tema que decías de dejar el pasado atrás, en ocasiones, como dices, cuesta porque venía yo de una industria de finanzas donde económicamente se gana muy bien pero se trabaja súper bien con mucho estrés que me ocasionaba un... que yo sufría de fibromialgia y eso no me permitía, el estrés que tenía no me permitía, pero lo que ganaba ahí para mí era excelente. Entonces, creo que la oportunidad de... que me brinda Inmunotech y el futuro que me brinda Inmunotech, ni de chiste, me lo hubiera... me lo hubiera brindado la... la industria de las finanzas porque me tenía, aunque económicamente bien, limitada en lo que es la... el área territorial para el trabajo. Y aquí puede uno volar a través del internet, a través de las redes sociales y llegar a once países. Y eso es algo extraordinario. Me permite soñar también en que próximamente me regreso a mi México querido y desde allá seguir trabajando y eso es algo que... que no me lo hubiera permitido ninguna otra industria en la que yo estuve porque estuve en otra compañía de cosméticos muy famosa por 15 años que tampoco me permitía desarrollarme en otros países. Inmunotech me permite llegar a cualquier país y a donde quiera que esté, en la comodidad de la playa, en la comodidad de... de cualquier lado, estar trabajando y desarrollarlo. Esto a mí me encanta. Estoy apasionada y yo creo que... que eso se transmite. Y cada vez se va uno enamorando y enamorando de... de esto y... y ya no puedes hablar de otra cosa. Y aunque un día despierte uno y diga, hoy voy a descansar, no voy a hacer inmunotech, eso es imposible porque eso se te pasa. Y al ratito recibes un texto, una llamada y el corazón te brinca y dices, ¡ay, sí! Sí, es cierto. ¿Sabes además una cosa, Trini? Dijiste algo muy importante que quiero que escuche todo el mundo. Hay personas que nos dicen, no, 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 pues es que yo tengo un buen trabajo porque me pagan muy bien. Oye, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y de qué hora a qué hora vas a tu trabajo y empieza el rostro a cambiar? De gallo a grillo, como dice Rose, ¿no? De Rosa Ofelia. De gallo a grillo. Y dice uno, ¡ah, caray! Pues entonces vale lo que cuesta. Es como entrar a una tienda y decir, ¡oye, esta ropa es baratísima! Pues vale lo que cuesta porque si la ropa es de mala calidad, al rato tenemos que volver a comprar ropa. Entonces tengamos mucho cuidado con eso porque vale lo que cuesta. Pues sí, me pagan un montón y diré, y diré porque ese montón ¿cuándo lo puedo aprovechar? Y estoy limitada en vacaciones. Yo siempre digo, estoy en una jaulita de oro probablemente, así que aguas con eso. Y hay algo muy importante, Trini, para cerrar contigo que acabas de mencionar y me gusta porque toma otros matices esta llamada, gracias a ustedes que la alimentan así. Aquí hay mucho trabajo, familia Inmunotech. Sí la hay, gente que se conecta por primera vez. Pero ¿saben en dónde está ese trabajo? ¡En uno mismo! Sorpresa, sorpresa. Todo el trabajo radica en yo, en la persona, en la mejora continua, y no quiero sonar a fábrica como mejora continua de un producto. Pero nosotros somos el resultado de lo que, fíjense qué bonito es, pero a la vez qué retador. De todos esos peros que nos vamos poniendo, vayan escribiendo todo, ¿por qué no les funciona el negocio? Y luego regrésense a la respuesta yo y me dicen si se relaciona. Es que no encuentro a la gente adecuada. Y luego regresan yo. Ay, ¿qué tiene que ver? Mone me dijo que pusiera yo como respuesta. Yo no tengo que ver. Ya me van contando qué tal el yo con el es que. A ver qué tal funciona. Y si ahí encuentran las respuestas, pues ya vieron dónde hay que trabajar. No hay que hacer esfuerzos físicos, como dice Trini. Tú dices, conecté muy bien con Doris, conecté con Cefelmira. Muy bien, porque ese es trabajo personal. Conectar, ser empáticos, tener oídos, pero no nada más estos así físicos, sino verdaderos, genuinos de lo que la otra persona sueña, requiere y cómo yo puedo ser, el puente. Y hablando de puentes, voy a pasar a la siguiente entrevistada, dándole las gracias a Trini por la sonrisa, porque todos los días recibo noticias de que Trini trabajando, Trini dando gran ejemplo, Trini súper pilas, cariñosa, no protagónica. Te agradecemos todo eso que nos enseñas y felicidades, porque si se acerca todo el mundo a la pantalla donde está Trini, ya huele como a diamante ejecutivo. Enhorabuena, mi Trini, te queremos mucho. Gracias, Mone. Gracias por la invitación.